...de Jarrima. Vámonos a dónde? A Chiclayo. Allí se encuentra nuestro corresponsal Ronald Arcila. Ahí ya la tenemos en imágenes. Nos va a conversar porque han habido actividades de un congresista en esa zona. ¿Cómo estás Ronald? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes Jimmy y el congresista Alejandro Aguinaga cumple labores de representación en Chiclayo. Nosotros conversamos con él Jimmy respecto de esta recomendación que hizo la Fiscalía Suprema en lo penal al Poder Judicial para que no admitiera el pedido de la defensa legal del expresidente Alberto Fujimori para que cumpla su condena de 25 años bajo arresto domiciliario. Para el congresista Aguinaga, la defensa o el abogado del presidente Alberto Fujimori ve una posibilidad en los grilletes electrónicos para que finalmente se dé este arresto domiciliario. Sobre este y otros temas de coyuntura habló el congresista Aguinaga. Escuchemos. A manera de preámbulo tenemos que decir, hoy día asistimos a una situación generada por diferentes expresidentes. De un lado tenemos dos expresidentes, el presidente Toledo y el presidente García, que generan un festival de recursos de amparo que hacen intervención en poderes del Estado con el único objetivo de impedir investigaciones o impedir enfrentar la justicia. Sin embargo, del otro lado tenemos el caso del presidente Fujimori. Veamos ambos lados. En el caso del presidente Toledo, se encuentran evidencias de cuentas millonarias. En el caso del presidente Fujimori, informe Kroll, no encontró un solo dólar en cuentas de Alberto Fujimori. Pero sin embargo, de un lado se impide de cualquier manera una investigación o enfrentar la justicia, y del otro lado un presidente condenado. Un presidente condenado donde no hubo un solo testigo que haya señalado que Alberto Fujimori tuvo intervención en estos actos de la Cantuta y Barrios Altos. Si bien la Fiscalía dictamina que no se acceda a la solicitud de un arresto domiciliario, también es bueno señalar que no existe jurisprudencia en cuanto a ejecución de sentencia. Procesalmente, sí hay arresto domiciliario. En ejecución de sentencia no existe jurisprudencia. Por eso es que en la audiencia que tendría que convocar el juez Morales, que justamente es el juez de lo que estamos viviendo hoy día, del caso Pfeffer, hoy día sale libre la señorita Bracamonte, como consecuencia de la dirimencia del juez Morales. El juez Morales tendrá que escuchar las partes y determinar si procede o no el arresto domiciliario en un presidente que tiene 75 años de edad, que está aquejado de múltiples enfermedades y sobre todo, a diferencia de otros presidentes, donde se han encontrado cuentas millonarias, a él no se le ha encontrado un solo dólar, que es el caso de Alberto Fujimori. La figura del indulto no existe, no se sabe de alguna persona que haya estado cumpliendo condena y que finalmente haya salido y cumplido la misma fuera de ella. Hay una ley que es la ley de los grilletes, que no se reglamentó. En esta ley justamente era para que poder liberar a algunos sentenciados y que puedan cumplir la condena en una suerte de arresto domiciliario. Por eso esta ley había habido un sustento legal, por lo que he escuchado, de la defensa del presidente Fujimori, pero reitero también de la misma manera, no existe jurisprudencia para la sentencia. Inclusive se señala ya de la defensa de no encontrar una respuesta positiva por parte de las autoridades judiciales del país, inclusive se recurriría a instancias internacionales. Lo que ha señalado es que se recurre a la instancia superior, ¿no? De haber una negativa, todavía hay una instancia superior que es la sala suprema, la primera sala suprema penal, que es a donde se tendría que lograr ya el fallo definitivo. Pero en conclusión, querido Ronald, vemos que hay una suerte de un lado de recursos de amparo, maniobras, triquiñuelas para impedir una investigación o para impedir ser confrontados con la justicia, y de otro lado, un presidente con edad avanzada, sentenciado, sin los fundamentos debidos. No queremos que esa justicia actúe en el Perú. Lo que queremos es que haya un equilibrio de la justicia y un debido proceso. Y tanto los presidentes que en algún momento decían, el que no la debe no la teme, o yo no tengo nada que ver con la, ¿no? Con el caso de Coteva, que confronten, que confronten la justicia, que confronten los procesos investigatorios por la salud moral de la política peruana. En otros temas, el presidente, el presidente, ya tomó la reciente, en una reciente entrevista a una cadena internacional, ha señalado, puede ser que Nadine Herrera es un cuadro presidencial, es un buen cuadro que tiene en Gana Perú. No podríamos esperar menos de un comentario del presidente. Todo el mundo sabe en el Perú que él está completamente opacado por la primera dama. Hemos visto, ahora lo hemos visto llegar a Arequipa, pero completamente a destiempo, ¿no? Siempre llegando tarde a las situaciones que la contingencia y la emergencia nacional lo requiere. En realidad, no esperábamos un comentario diferente. ¿Eventualmente podría haberse un escenario, quizás no en el 2016, pero podría haberse un escenario Nadine Keiko? ¿Por qué no? O Keiko, con cualquier, con cualquier, perdón, la Constitución establece democráticamente que uno es libre de elegir y ser elegido. Llámese como se llama. Ok, gracias. Y me hace las declaraciones del congresista Alejandro Aguinada, quien ha señalado, pues, que el Fujimorismo va a votar todos los medios, pues, para conseguir el arresto domiciliario del expresidente Alberto Fujimori. En la información desde Chiclayo, Jimmy, retornamos contigo. Buenas tardes. Gracias, Ronald, por esa completa información, lo relacionado a las actividades del congresista Fujimorista Alejandro Aguinaga. Siempre llegando tarde, dice Alejandro Aguinaga. Referimos al presidente Ollantumala, recién llegó ayer hasta Arequipa, luego de este sismo muy fuerte. Sin embargo, el congresista ha estado en una actividad internacional importante, ha estado en Naciones Unidas. Adelantó su vuelo, llegó horas antes, para estar el viernes en Arequipa. Llegando tarde, dice, como siempre. Bueno, pausa, regresamos. Gracias.